Maldito, este es maldito, Valentina Murat. Claro, quieres quedarte con mi sobrina, pero no te voy a dejar. Ya ves lo que le pasó a Paulina por quitarme a mi hermano. Así es que cuídate, porque tu futuro va a ser igual. Me voy al hotel. Ay, qué bueno que están aquí, Mica. Les encargo a mi hermana y a mi abuela, ¿sí? Claro que sí, niña. Y tú no salgas a ningún lugar. Si te vuelve a hablar Julieta, no le contestes que no le contestes. Está bien. Yo me voy a quedar aquí cualquier cosa que se ofrezca. Gracias, Tobias. Vete con cuidado. No vaya a querer hacerte algo esa mujer. No, Chelo, no te preocupes. Julieta no es tonta. No se va a arriesgar, imagínate, la atraparían muy fácil. De todas formas, me voy con cuidado, gracias. Por favor, sí. Te quiero mucho. Me da mucha alegría tenerte en mi vida. A mí también. Bueno, te cuidas. Adiós. Adiós. Ándale. Que se vaya bien. Yadale, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Pues no. Es lógico. Pensaste que tu tía había cambiado, pero... esa señora está mal de la cabeza, a pesar de todos los años que han pasado. Yadale, ¿qué es lo que yo más quería era poder te beijar? Y de cualquier jeito, nunca vas a acordar. No sabía ni qué pensar, yo quería lo insimular. Cuando entre la gente me llamaba. Fui en su dirección, comenzó nuestra canción. Sua danza linda me dominaba. Hola, oye, ¿sabes quién salió a bucear? Hubo dos grupos. Uno salió con Mau y el otro con Carolina. ¿Y sabes quién agarró los tanques que estaban ahí? No sé. ¿Por qué? Esto te va a enseñar a dejar de meterte conmigo. Y andarte redentor. ¡Ay, maldito sordo, metiche! Lo que yo haga con Carolina es mi asunto, no el tuyo. Si ya había pensado en darte tu escarmiento, ahora sí ya llegó el momento a hacerlo. Es que estaban tirados estos letreros y se pudieron haber confundido retaque. Ah, no, no te preocupes. De todos modos, si los tanques están llenos, no importa quién los agarre. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y el tiempo no fue suficiente Y no llegó la policía Ay, Valentina, esa mujer está loca No olvides que si fue capaz De matar a su propio hermano Es capaz de todo ministeriar Yo sé, tía Karen, pero ya lo hice Y gracias a Dios no me pasó nada Ahora mismo pido seguridad para ti Para Adriana y para la casa Está bien, abuelo, gracias Hay una patrulla fuera de la casa ¿Te acuerdas? Te dije Yo creo que hay que hablar con Adriana Porque Julieta no se debe acercar a ella más Y a ti Ella siempre ha odiado a los murales Y tú no eres la excepción Aunque sea su sobreviviente Y hermana de Adriana Además Que no lo ha sufrido muchísimo Al ocultar el secreto De la muerte de su madre, ¿no? Del accidente que tuvo Sí Y Triana fue la que le pidió Que se lo hiciera, ¿no? Bueno, como buena mamá Quiso protegerla De echarse la culpa del accidente, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo Pero sin lugar a dudas Los secretos hacen demasiado daño Comunícame, por favor, con Evaristo, ¿sí? Gracias Además de pedirle que se encargue de la seguridad Voy a pedirle que contrate elementos privados Para buscar a Julieta No voy a permitir que se vuelva a repetir Una tragedia en esta familia Ya no Voy a hacer todo lo que esté en mis manos Para atrapar a Julieta Almedo Es increíble la capacidad que tienes Para recuperarte, mi amor No hubo secuelas ni de la intoxicación Ni de la alergia Y la verdad me siento perfectamente Ay, bendito Dios, mi amor Hola Modena, ¿qué haces aquí? Dijiste que te ibas a tomar unos días Y que estarías fuera Sí, pero surgió algo Y ya no tengo que irme Bueno, pero ya tienes permiso De faltar a trabajar, ¿no? Sí, pero me gustaría hablar contigo De algo importante ¿Podemos hacerlo ahora? Bueno, yo me voy a mi parto Mi amor, ¿me mandas un mensaje Cualquier cosa? Claro que sí Gracias Adelante Gracias Bueno, dime ¿Qué es eso tan importante Que tienes que decirme? Te lo voy a decir, Alan Pero por favor Te pido que me escuches primero Y no me interrumpas De acuerdo Alan Yo sé que tú crees Que yo soy amante de Jaime En este momento Te voy a contar Que no es así Y por qué he estado Tan cerca de él ¿Qué pasó? No podía respirar Bueno Señorita, por favor Una ambulancia urgente Hotel Mauva Sí, por favor Avísale a su mamá Sí, Mauva ¿Qué pasó? Lo siento No reacciona Alexis, tráete mi ropa Voy a llevarla a la entrada Ahí esperamos a la ambulancia No hay tiempo que perder Vente, vente, vente ¿Y por qué no me lo dijiste? Yo jamás le hubiera dicho Alguien que Jaime Está enfermo Pero él no quería Que nadie lo supiera Y de alguna manera Yo ya había faltado A mi palabra Al decírselo a Alexis No pude decírtelo A ti también Al ocultarme Lo estás dejando Que te juzguen Que piensen Lo peor de ti Lo sé Pero por eso Ahora que Gisela Ya está enterada Y que no tengo Que guardar el secreto Lo primero que quise hacer Es venir a decírtelo No, Ena Me siento tan mal Con tal decirle leal a Jaime ¿No te importó Que Gisela y yo Pensáramos que eras La amante de su marido? Bueno, pero eso Ya quedó aclarado Tanto con ella Como contigo No sabes Cómo te admiro Es para tanto Aseguro que tú Hubieras hecho lo mismo Si un amigo Tu hubiera pedido Que le guardaras un secreto Yo lo único que quería Era apoyar a Jaime De la forma Que él quisiera Yóna Por favor Discúlpame Te agredí porque Te creí una mujer Sin valores Y eres todo lo contrario No te preocupes Sé que te hacía espejo Por lo que viviste Con tus papás Entonces ¿Me perdonas? Claro Bueno Una vez aclaradas las cosas Te dejo descansar No, no, no Espera, por favor No te vayas Y si algo le pasa a Carolina Y si algo le pasa al bebé Es que esto solamente Iba en contra de Mauricio Yo le quería dar un escarmiento Pero Yo no quiero que nadie Salga dañado por mi culpa A nadie Mucho menos Carolina Y ese niño Mónica Pensé que ya te habías ido Tenía entendido Que solo ibas a pasar aquí Una temporadita No Me voy a quedar A vivir aquí en Cancún ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Ay, te vas a quedar A vivir aquí en el hotel Igual que Angélica No, no No, no Lo haré hasta que mi hijo Y yo encontremos Una casa que nos guste Mira, mira Yo que pensé Que Osvaldo Y tú Que se van a entender No, Osvaldo y yo Somos amigos Así que yo no sé Por qué pensaste Que nos podríamos entender Pero después De lo que declaraste En su contra Pues No tengo por qué Darte explicaciones Yo solo hice Lo que me dictó La conciencia Pues ¿Qué clase de conciencia tienes? Cristalín Ah, sí Te aliaste con Leonel Aunque no podemos probarlo Pero bueno Leonel ya está en la cárcel ¿Leonel está en la cárcel? Ajá No Leonel está en la cárcel Y Osvaldo está libre Entonces seguramente Angélica Y Osvaldo retomarán Su nueva relación Y todo el daño Que quisiste hacerle Pues No te habrá servido de nada No Con permiso Osvaldo está libre Y Leonel Leonel en la cárcel Estoy perdida ¿Qué pasó, Maite? Clemente Osvaldo Acababa de salir libre Y Leonel está preso Eso no lo vamos a permitir Aquí echar a andar Nuestro plan de inmediato Chatita Hace años que no me decías así Para mí nunca has dejado De ser mi chatita Ay No esperaba verte aquí Qué gusto Que ya estés libre Lo único que pensaba Empecial Era alguien que pudiera Estar libre Para verte Para tenerte Entre mis brazos Erika Mi chatita Este es un nuevo inicio Entre tú y yo En fin podremos vivir En total libertad Nuestro amor Porque ya nada Nos va a separar Nada Nada No, no Tenemos que hacerlo ahorita mismo Lo tenemos que echar a andar ya ¿Entiende? Leonel está en la cárcel Si habla y menciona mi nombre Voy a acabar en el bote Igual que él Cálmate Tú ya hiciste tu declaración Y tienes que sostenerte Me dijiste que no hay Ninguna prueba De que tú hayas intervenido En este fraude Sí, es verdad No la hay Entonces, aunque ese tipo Diga que tú le ayudaste No hay forma de que lo comprueben Tranquilízate, sí Y ahora Achar a andar nuestro plan Ay, amiga Qué mala onda Que tu que Julieta Se haya escapado Y que Adriana En algún momento Se haya aliado con ella Ya sé Vamos a dar con ella Vas a ver Ahora sí no va a salir De la cárcel Ni por buena conducta Ni por nada Alba vivir el resto De sus días Ay, ojalá lo atrapen pronto Pues ojalá Oye, también lo que me contaste Estuvo horrible Lo que pasó con Carolina Sí, caray Porque pudo haber sido Mau El que le pasara eso Ay, no digas eso Pero espero que no sea nada grave Lo de Carolina, la verdad Ay, todos lo esperamos Bueno, ya me voy Ya casi es la hora Ya sé Te estaré echando ojo desde allá Por si necesitas ayuda Con el bloguero Gracias, amiga No creo que necesite ayuda Pero te aviso cualquier cosa Nada más estoy aquí por curiosidad Quiero saber por qué sabe tanto de mí Ojalá Y que como tú quisieras Ese bloguero, o sea Mau Creo que nunca te lo comenté Y si sí Pues te lo voy a repetir Alguna vez pensé que tú y él Serían la pareja perfecta Sobre todo si no se llegaban a ver como hermanos Creo que sí me lo dijiste alguna vez Y le he dado muchas vueltas a lo del bloguero La verdad no creo que sea Mau Valentina ¿Y si le hablas a Mau de tus sentimientos? Sé que él está enamorado de otra Pero él necesita saber lo que tú sientes con él No, no, no y no Ama otra Yo prefiero que no sepan nada Imagínate ¿Para qué hago el ridículo? A ver No que las cosas se frente contigo No que la pura neta A ver Si yo fuera tú Lo haría No hay peor lucha Que la feo se hace Finalmente El que no arriesga No gana Ok, ok Te veo Pues bueno Ya te hice compañía un rato Creo que es hora de ir No, no, no Espérate, por favor Si te pedí que no te fueras No fue solo para que me hicieras compañía Sino porque Me estaba dando un poco de tiempo Para acomodar mis sentimientos Y buena Estaba tan enojado contigo Por lo de Jaime Era Era porque Estaba celoso ¿Celoso de Jaime? Sí Digo Sé que no tenía por qué estarlo Yo andaba con Fer Y aparentemente Tú y yo solo éramos amigos Compañeros de trabajo ¿Aparentemente? Sí Porque me estaba engañando Estaba evadiendo lo que siento por ti Creo que Por eso me fui a Los Ángeles De la manera en la que lo hice Necesitaba pensar Y aclarar esto Que me quema por dentro ¿Y ya lo hiciste? Sí Me di cuenta que Para mí no eres solo Una compañera de trabajo La chef que más admiro Mi amiga Sino Sino la mujer de la que me enamoré Como un estúpido A pesar de estar ocupando Alan No puedo creer Lo que me estás diciendo Así Te parezco un tonto, ¿verdad? No, 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 no Es que a mí me pasó exactamente Lo mismo contigo ¿Tú también estás enamorada de mí? Es el primer momento En que te vi Tú me hiciste creer En el amor a primera vista Entiéndelo Te necesito Mátame Espero que no te moleste Que te haya traído aquí Antes de llevarte a tu villa Pero Quería que pasáramos un tiempo juntos No, claro que no Eh, dame Sí, sí Gracias Eh Amélica Te quiero para siempre en mi vida Soy tan feliz Que después de tantos años Al fin puedo estar a solas contigo Y te tengo así Frente a mí Sin ningún obstáculo Que me impida amarte Alexis me dijo lo que sucedió con Carolina ¿Qué pasó? Pude sacarla a tiempo Un poco más Y se hubiera muerto ¿Pero estuvieron demasiado tiempo abajo? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hija? ¿Cómo está? Más bien Todavía no lo sabemos ¿Familiares de la señorita Carolina Olvera? Sí, doctor Soy su mamá ¿Cómo está mi hija? Su hija está fuera de peligro En unos dos minutos más Podrán pasar a verla Pero se va a quedar una observación Al menos hasta mañana Mi nieto pregunta Que por qué razón Si usted dijo que ya estaba bien Ella sí Sí, pero no estamos seguros Que el nitrógeno que absorbió Cuando estaba buceando No haya provocado un desprendimiento En el bebé que está esperando ¿Cómo? Es necesario que estemos monitoreando el bebé toda la noche Gracias, doctor Con permiso Con permiso Con permiso Gracias, doctor Siéntate ¿Tú sabías que tu hija estaba embarazada? Sí, pero obviamente desconocía que una mujer embarazada no debe bucear Sobre el bebé que ella está esperando es que quería hablar contigo ¿Y por qué? ¿Por qué querías hablar de eso conmigo si ella no ha hecho público su embarazo? Porque el hijo que espera es de René ¿De mi hijo René? ¿De René? Sí, de René Solo que René no quiere reconocer a nuestro nieto Y por eso necesitaba hablar contigo Recuérdame que diga no Al frío, a la pena, diga no al dolor Empújame y oblígame A dar otro paso para caminar Y permíteme darte la razón Tu verdad lo arrolla todo Es un creer Venga, acércate Dame calor Y un beso que me despegue Que me despegue ¿De dónde? Claro, claro Me quedé como novia de pueblo Perdí mi tiempo No tiene caso que ella siga esperando Mira todo lo que se ha tardado ¿No va a llegar? Yo no creí que te plantara No, pues yo tampoco Se veía todo el interés ¿Va en ti? Pues sí, pero no estaba, ¿no? Oye, me quedé pensando en lo que me dijiste, Sistema Voy a hablar con Mau Y le voy a decir de frente Estoy enamorada de él Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales No importa más No importa más